¡Suscríbete! Caldo de pollo Palillo para poder otorgar el color a nuestro arroz o azafrán en todo caso Perejil y sal ¡Excelente! Esos son todos los ingredientes para poder hacer este delicioso plato Vamos, vamos, comenzaremos Primero nos desinfectamos las manitos Sí, las manos bien lavadas, desinfectadas, las uñas bien cortadas y limpias Ok, ahora sí Limpias, ya, excelente, vamos Para comenzar, el ajo y la cebolla, comenzamos a hacer cocer, ya Y junto con el ajo y la cebolla, el pimentón Ya Aquí está el pimentón, o el pimiento morrón, como lo llaman A veces se confunde, ¿no? Les digo pimiento morrón, ¿qué es eso? A la paz les digo pimentón, ¿qué es eso? Bueno, es lo mismo, es lo mismo, comenzamos a hacer cocer ¡Excelente! Luego de eso le vamos a agregar el tomate y vamos a comenzar a formar un pequeño ahogado El cual nos va a servir para dar mucho sabor a nuestro plato ¡Excelente! Por ahí, ¿no? Ya, eso Cuando la cebolla comienza a cambiar de color, es el momento que tenemos que ponerle la quinoa ¿No? Esto sería como una fusión, la cual hace que un plato internacional, como es la paella en España Puede ser trasladada y fusionar, hacer una paella andina, pero en vez de arroz, pues quinoa, ¿no? ¿Qué sigue cociendo esto de acá? Ahora hablaremos un poco sobre la quinoa Este es un grano que tenemos que valorar, porque este grano viene del sector andino Ya, este grano tiene bastantes nutrientes, muchos más que muchos alimentos que tenemos ¿No? Que conocemos y que lo consumimos Pero no así la quinoa, como que le tenemos algún, algún, como un rechazo Claro Y en otras partes del mundo la quinoa es un lujo, así como que ¡Wow! Quinoa ¿Qué, qué, 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 qué? ¿No? Ya, le vamos a agregar a la quinoa Lo que vamos a hacer es como granear un poquitito la quinoa, junto con los, con las verduras Recuerda que cuando tú pones una taza de quinoa, tienes que poner el triple de agua ¿Ya? Para que hagasle y hagasle una buena cocción, una buena forma de poder hacer cocer Ponemos, graneamos un poquitito nuestra quinoita Ya Excelente, si me permites una pinza, por favor, ¿no? Porque se mueve mucho esta paella Excelente ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar el palillo O en todo caso, azafrar Bolivia, ¿no tenemos azafrar? Pues sacamos con palillo, ¿no? Un poquito de palillo Y de esa forma es que como vamos a hacer que nuestra quinoa tenga el colorcito, ¿ven? Amarillito, ¿no? Muy bien Y ahí vamos a comenzar a poner nuestro agua, aquí un poquito más de palillo No hay problema, paseamos así nomás Muy bien Pues no hay pinza, gato No te preocupes, ya, ya está pesado Esto sí quiere Comenzamos a mover, ¿ya? Vas a ver que hay un momento que la quinoa va a comenzar a crecer y el agua va a comenzar a reducirse Es el momento de poner los otros ingredientes En este caso, ¿qué ingredientes vamos a tener? ¿Qué verduras? Tenemos Arberja, zanahoria, brócoli, pimentón Tenemos zapallo Y también le vamos a agregar el pollo ¿Ya? Súper fácil de hacer Oye, realmente es muy fácil, muy sencillo Lo puedes hacer a mediodía de una manera rápida Porque gatito polonial, ¿cuánto esperamos aquí? Nada, va a ser unos 20 minutos O más, 25 máximo, ¿no? Ahora, también te dicen, ¿no? Si le pones sal, no se vienta adecuadamente la quinoa Ese es un mito que lo vamos a averiguar de hoy Le vamos a poner el sal Y vamos a decir, realmente, revienta la quinoa Y de esa manera, comenzamos a hacer nuestra paella andina Nuestra paella andina con verduras y pollos Perfecto De esta manera, entonces, nosotros cerramos lo que es la primera parte de la cocina No se pierdan la segunda Que es la más interesante Excelente, ya volvemos Las verduras y el pollo ¿Por qué? Porque si hacemos sobrecocer las verduras Pues se vuelven muy pastosas Y no son tan ricas ni tan nutritivas Por lo tanto, las verduras se ponen al final Esa es la verdadera forma que hay que hacer Ahí ponemos las verduritas Los brócolis Adornamos aquí, uno se puede volver un artista Poder poner algunas ideas, algunas formas Y de esa manera vamos a tener un delicioso Deliciosa paella andina Aquí un poquito más de pollito Otro poquito más de pollito Y así, ¿Ven? Ya es cuestión de minutitos o más que termine de cocer la quinoa Y los alimentos que estamos poniendo extras acá Recuerde que si usted se perdió la receta Puede visitar nuestra página de Facebook La revista al día Y te vas a enterar de todos los ingredientes El procedimiento que se realizó justamente para preparar esta rica paella Se ve muy rico esto de gato Pero vas a ver Pero falta Falta un poquito Falta un poquito Pero vas a ver Vas a sentir Vas a oler ¿Cómo queda esta paella andina de quinoa con verduras y pollo? Para que tú tengas una calidad de alimentación Comenzando el lunes de la semana Así como tiene que ser Ya saben Solo ingresas gatito ahí En tu búsqueda de Facebook La revista al día Ahí le pones like a la página O like O me gusta O me gusta a la página Y de esa manera te va a poder llegar todo lo que hacemos dentro de la cocina Y dentro del programa Todas las mañanas Bueno, ya saben Oye En nuestra página nos pueden escribir Por ejemplo Las semifinales ¿Sí? Sí ¿Quién va a ganar? Puede ser un palpito En la semifinales Me gustaría que gane Francia Y México Ya vamos a preguntarle Héctor Ibaña Y ustedes Sus palpitos